Cuando me refiero a Rafael Guillermo Humán Fermín Acosta, es él, el que vivió aquí sabe, en República Dominicana, en este pueblo, y él habla, y así le tituló a su artículo, la parte oscura de Danilo Medina. ¿Qué dice Rafael Guillermo Humán Fermín? Por eso me voy a limitar, porque como lo que yo puedo decir queda corto, me voy a limitar a lo que expresa este interesante, porque se convirtió en un dirigente político, activista de Leonel Fernández, hay que decirlo, pero este artículo tiene muchos enfoques. Dice lo siguiente, sobre Danilo Medina en este país se ha escrito muy poco, aunque en estos días se está debatiendo públicamente que él es responsable de la vergonzosa derrota del PLD y de las causas que originaron su división. La mayoría de los comentarios se han enfocado en aspectos políticos externos. Por esta razón, este análisis pretende sacar a la luz las causas reales de la catastrófica política, purgando la personalidad oscura de Danilo, que provocó el fracaso electoral más desastroso, estrepitoso y humillante en la historia política de la República Dominicana. No obstante, haber recibido advertencia, alerta temprana, revela Guillermo Guzmán Fermín, para que yo no publicara este artículo. O sea, que él está diciendo que desde el sector de Danilo, el mismo Danilo le amenazaron. Y él le tituló Danilo Medina, vanidad y egocentrismo. Él publicó en el periódico el listín diario. Ustedes pueden ir ahí a leerlo la semana pasada. Y él dice lo siguiente. Este análisis pretende sacar a la luz las causas reales de la catastrófica derrota del PLD y su de manera humillante salida del poder. Para iniciar, quisiera advertir que si alguna vez se han encontrado con una persona que se cree superior e infalible, que demanda constantemente la aprobación y admiración de todos a la más mínima crítica, reacciona de manera defensiva, tenga mucho cuidado, que son las características que definen a una persona narcisista, tóxica y peligrosa. Con una personalidad así, como falso líder, fue que el otrora poderoso PLD cayó en un tsunami de mentiras, engaños, manipulaciones y humillaciones, característica típica de los sujetos que, como Danilo, se valen para lograr sus objetivos ocultos, los cuales describen a la perfección al verdadero Danilo Medina que nadie conoce, pero que yo conozco y que pretendo analizar en este artículo. El narcisismo alude al mito griego sobre el joven narciso que se enamoró desenfrenadamente de sí mismo y de su propia imagen reflejada en el agua y que finalmente terminó ahogándolo por besarla. En el lenguaje coloquial se designan estos rasgos como vanidad cimentada en su propio ego, lo cual explica por qué Danilo Medina junto a su PLD se ahogaron en las aguas profundas del egocentrismo incontrolado. Los perfiles de este narcisismo patológico como diagnóstico de psiquiatría son representados por baja autoestima, acompañada o desmesurada sobrevaloración de su propia importancia, de la subestimación de los demás y del uso exagerado de los pronombres posesivos. Yo, mío, 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 mío. Cuando en su discurso de campaña sin ser candidato dijo yo les aseguro que yo gano estas elecciones siendo Gonzalo Castillo el candidato o cuando él decía mi gobierno, mi congreso, mis senadores y mi diputado y cuando dijo y ahí destaca el articulista Guzmán Fermín, yo lo he hecho mejor que él, refiriéndose a Leónel Fernández, a quien dice Guzmán Fermín, le envidia de manera patológica y lo tiene en su mente. Él está opuesto a reconocer el éxito ajeno como el de Leónel Fernández, más talentoso y más inteligente que él. Yo lo he hecho mejor que él. Su hambre insaciable, refiriéndose a Danilo Medina, de reconocimiento se asire en la constante necesidad de tener una supuesta buena imagen de su fachada falsa. Por eso el gobierno que aún encabeza gasta cientos de miles de millones de pesos del presupuesto nacional en la compra de publicidad, de bocinas y de plumas de alquiler con el objeto de alimentar su ego recrecido y así aparecer en las encuestas como el presidente mejor valorado del mundo cuando ha sido el más malo. Su falta de carisma utiliza las bocinas pagas de manera artificiosa. Otros rasgos del presidente saliente son la ambición, la soberbia, la judicia, la ingratitud de manera excesiva en contra de aquellos que le sirvieron. Además de sentir siempre la necesidad de proyectar al mundo una imagen fantasiosa insuflada de sí mismo, queriendo destacar que es extremadamente notable. Personajes como este hablan de esa manera porque están llenos de inseguridad, su propia falta de autoestima, su valoración y por tanto narcisista, aunque no sepa disimularla bien. Por estos sujetos como él desarrollaron una enfermiza persecución contra quien le dio poder, riqueza y relevancia, que fue Leónel Fernández. Se ponía a manejar a las personas con quienes trabajaba como simples peldaños de la escalera por donde han de subir para lograr su mayor propósito, el de acrecentar su imagen social como buenos malipudadores. Saben perfectamente que no todos a su alrededor pueden alimentar su ego en igual medida, porque no todos son lambones. Lo mismo establecen personajes como el libro La Mancha Indeleble de Juan Bosch, donde un grupo de personas para entrar a un lugar determinado tenían que bajar sus cabezas en la puerta para lamber como signo de genuflexión. Astutamente se presentarán como personas sencillas, es decir, este hombre frío, calculador, maquiavélico y sinuoso, un francotirador del talento ajeno que apunda sus dados venenosos siempre sobre aquellos que le sirvieron y que le obstaculiza los planes a aquel que le ve algún tipo de desarrollo. Por eso, escuchen bien lo que dice, él utilizó siempre el miedo y el odio como factor inductivo de control social, ya que esto refuerza la burbuja de grandeza y que manipula a los demás. Por eso vimos cómo se usó al narcotraficante Quirino para destruir al líder natural del PLD, Leonel Fernández, para controlar el comité político y lograr su reelección. Los especulantes y humillantes arrestos de la Odebrecht, la vejación pública de la prestigiosa jueza Miriam Germán Brito para controlar la justicia, el uso abusivo de los recursos del Estado para imponer a Supenco, candidato utilizado, candidato que utilizando el miedo de la crisis sanitaria quisieron ponerlo como un héroe siendo un estúpido. Ay, ay, ay. En este contexto, reconocerán a un narcisista ante su evidente incapacidad de admitir sus propios errores y los signos de su tóxica envidia llena de cianuro. Concluyendo, dejo claro que Danilo Medina es un megalómano que al llegar al poder se quitó su careta falsa, se convirtió en un tirano y redujo a un círculo íntimo de manipulación al PLD como partido y por eso lo redujo a la ceniza. Danilo Medina, el emperador del narcisismo, pasará a la historia oscura de la política criolla como el prototipo de la vanidad y el egocentrismo que se lleva consigo el nada envidiable mérito de haber reducido la poderosa e invencible maquinaria del PLD a un puñado de seres temerosos y pusilánimes acorralados en su comité político con el agravante de que al vanagloriarse innecesariamente mediante una espiral de locura acabará inhabilitado moralmente de por vida, derrotado, impopular y con su carrera política sepultada en el vertedero de la historia. No tengo que agregarle más nada a eso porque esos enfrentamientos entre los grupos de Leonel y Danilo llevaron a su PLD a la derrota y se sumaron una serie de estrategias y de acontecimientos sociales del hartazgo de este pueblo, de la gente que se cansó de ver a un reguero de ñames patarrajada dirigiéndola, haciéndose rico la nación hasta que finalmente perdimos como nación el progreso. Ojalá que los que vengan no actúen igual y se conviertan como pasa cada cuatro años en grupos de aves de rapiña ingrapaces que van a enriquecerse al Palacio Nacional y que como aves de paso solamente dejan como el caballo de Atila que no crecía la hierba por donde pasaba su ejército destrucción, miseria y fracaso.